Con educación se abaten los problemas de inseguridad, violencia, inestabilidad social y otros. Afirmó el gobernador Silvano Aureoles al hacer entrega junto con el secretario de Educación Pública Federal Aurelio Nuño Mayer de apoyos del programa Beca Futuro a más de mil seiscientos jóvenes del oriente michoacano. Esto es importantísimo, oiga mil seiscientos jóvenes que recibieron su beca de los municipios de Zitácuaro, Tuxpan, Jungapeo, Ocampo y Benito Juárez. El gobernador reconoció la presencia del titular de la Secretaría de Educación Pública. Le reconoció también su compromiso y su trabajo por lograr en todo México una educación de calidad. Y en este acto quiero agradecer la presencia del señor Secretario de Educación Pública. Muchas gracias Aurelio por venir a citarlo, Secretario de Educación Pública del Gobierno de la República. Pero aparte quiero decirles que Aurelio es mi amigo, su nombre entregado, comprometido, con un tema central para la transformación de México, la educación pública de calidad para nuestras niñas y niños y nuestros jóvenes. Gracias Aurelio por apoyarnos siempre en esa tarea en Michoacán. La educación permite transformar las cosas y generar las condiciones para el acceso a la justicia social, puesto que la escuela pública permite emparejar el terreno entre las clases sociales. Así lo explicó también el gobernador Aureoles. Para nosotros la educación es el tema más importante. Es la herramienta que nos va a permitir transformar las cosas que no nos gusta cómo están, porque es la manera de generar las condiciones para el acceso a la justicia social. La educación pública, la escuela pública, empareja el terreno entre las clases sociales. Ahí en las aulas, esos de nuestras niñas y niños y jóvenes van a poder tener las herramientas, las habilidades, los instrumentos para hacer de frente a los retos del presente y el futuro. No hay otra herencia más importante que les podamos dejar a nuestros hijos, hijas e hijos, que no sea la educación y la educación de calidad. No hay otra. La riqueza material se acaba, los bienes materiales se extinguen, pero la formación académica sólida de nuestras hijas e hijos perdurará siempre. Y aunque ya no estemos los papás, nuestras hijas e hijos tendrán los elementos para hacer de frente a los retos de la vida. Y sí, la educación es la única herencia tangible, es lo único que se puede presumir, que se entrega, que se deja y que va a servir a los hijos. En eso estoy absolutamente de acuerdo. El programa Beca Futura en Michoacán cuenta con todo el apoyo de la federación. Y ya se busca hacer crecer este programa. Esto también lo dijo en Zitácuaro el gobernador Silvano Aureoles. Este programa se pudo implementar gracias al apoyo del gobierno federal, gracias al apoyo que de manera inmediata, cuando yo le platiqué a Aurelio, al secretario de Educación, yo le digo a Aurelio por amistad, no por falta de respeto, cuando le pedí que me ayudara, no dudó, hoy de inmediato me dijo, va, yo apoyo. Y hoy Beca Futuro se nutre de un peso del gobierno del Estado y otro peso del gobierno de la República. Así se construye el financiamiento de Beca Futuro. Y le dije al secretario Beca Futuro, creo que vamos a necesitar más, porque hay mucha demanda, se registraron 65 mil solicitudes, solo calificamos 34 mil, pero yo quiero darles al resto de los jóvenes también su beca, que nadie se los quede. De los que cumplen los requisitos, nadie se los quede sin acceso a la beca. ¿Y qué quieren? Aurelio me dijo que sí, que vamos a ver en los meses siguientes para ver cómo fortalecemos este programa. Juntos vamos viviendo cómo fortalecemos este programa hacia adelante. Así vamos a poder responder a la demanda de muchas mujeres, jóvenes y hombres jóvenes que quieren estudiar. Gracias. 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 Gracias.